Ya no puedo estar a tu lado más O lo volveré si tu amor me da Fuerza solo, juguete soy De que ya te has cansado tú No tendré que vivir sin ti Si no quiero morir de amor Fuerza solo, juguete como yo Derrama muchas lágrimas de amor Que deja que lloro en soledad Cuando tú me dejas y te vas Ya no puedo estar a tu lado más Solo volveré si tu amor me da Fuerza solo, juguete soy De que ahora no ríe tú Toma días inútiles Ahora sí lo que quiero yo Fuerza solo, juguete como yo Derrama muchas lágrimas de amor Que de noche lloro en soledad Cuando tú me dejas y te vas Ya no puedo estar a tu lado más Solo volveré si tu amor me da Solo volveré si tu amor me da Fuerza solo, juguete como yo Derrama muchas lágrimas de amor que de noche lloro en soledad, cuando tú me dejas y te vas, ya no puedo estar a tu lado más. Solo volveré si tu amor me da. Solo volveré si tu amor me da.